Señor Mañueco, me gustaría preguntarle cuál es su valoración de estos primeros meses de esta nueva legislatura de la gestión en la presidencia de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tudanca. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. En Castilla y León tenemos un gobierno transformador, señor Tudanca, que además es fruto del diálogo, del acuerdo y del pacto, muy importante en estos momentos. En Castilla y León tenemos un gobierno cohesionado que ofrece estabilidad y certidumbre. En Castilla y León tenemos un gobierno que busca el interés general por encima del interés personal y de las posturas partidistas. Castilla y León somos, sin duda, un ejemplo de lo que España y los españoles necesitan un día como hoy. Por eso, mi valoración es positiva. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Dos meses, señor Mañueco, y uno pensaría que, después de haber constituido un nuevo gobierno con un nuevo socio, y entiéndamelo de nuevo como algo irónico, uno pensaría que, después de todo lo que tuvo que hacer, después de todo lo que tuvieron que tragar para conseguir el poder, que era lo único que querían, hubieran desplegado una actividad repleta de empuje, de ilusión, en ese gobierno de acción que usted comprometió en la investidura. Menos mal. Pero no. Ustedes nada en beneficio de Castilla y León. Es verdad que, para algunas cosas, sí tuvieron mucha prisa, incrementaron de forma desproporcionada el número de consejeros y de altos cargos, han duplicado prácticamente el número de asesores puestos a dedo. Eso sí, en un acuerdo secreto que tuvimos que denunciar y que tuvieron que reconocer, y subieron muy rápidamente las asignaciones a los grupos políticos. Eso sí. Y en otras cosas también les ha cundido mucho estos dos meses. Pero para mal. Ustedes conformaron el gobierno con el menor número de mujeres de toda España, haciéndonos retroceder décadas en materia de igualdad. Nombraron juntitos, eso sí, en comandita al señor Maroto como senador de esta comunidad autónoma, alguien ilustre vecino de Álava, vecino irregular de Soto Salvos, que defiende las vacaciones fiscales y que Treviño sea de Álava. Luego vivimos el episodio edificante del pisito del señor Fuentes, presidente de las Cortes de Castilla y León, y hemos visto cómo el señor vicepresidente de la Junta, siguiendo la estela y demostrando ser un dignísimo heredero de los vicepresidentes malditos de esta comunidad autónoma, se ha sentado en el banquillo por un delito de amenazas. Hemos visto incluso la dimisión de algún alto cargo de esta comunidad autónoma a los pocos días de ser nombrado. Todos estos espectáculos muy poco edificantes en apenas dos meses de legislatura. Con ellos han avergonzado a los castellanos y a los leoneses y han vuelto a manchar el buen nombre de esta tierra, que desde luego no se lo merece. Y en el terreno de las políticas concretas, eso sí, pues nada de nada. Han estado paralizados y no han sido capaces de hacer frente a una nueva situación dramática de nuestro campo, con la sequía y la plaga de los topillos, con nuestros agricultores y ganaderos pasándolo realmente mal. Han incumplido promesas realizadas en los meses previos a las elecciones, casi antes de empezar la legislatura, como con las unidades de radioterapia. Hombre, tampoco ha sido la primera vez porque llevaban tres legislaturas comprometiéndolo. Ahora sabemos que tampoco estarán antes de 2020, como usted dijo tantas veces antes de las elecciones. Han iniciado una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León sin el consenso con el grupo mayoritario de esta Cámara, rompiendo el diálogo y los consensos históricos de esta comunidad. Y una cosa que me ha encantado, que han presentado tres comisiones de investigación en esta Cámara para investigarse a sí mismos, reconociendo que hay actuaciones irregulares en su gestión. Eso sí, supongo que será para luego perdonarse rápidamente. Le leí al señor Rivera esta semana decir que ellos no están para tapar la corrupción del Partido Popular. No, ustedes, señores de Ciudadanos, no la tapan, la reciclan. Directamente la reciclan. Luego, cuando usted ahora habla de gobierno coordinado, hombre, yo lo de la fusión de municipios no lo he entendido muy bien, ustedes me lo explicarán, unos los quieren fusionar, otros lo dicen que no con la boca pequeña. Y hemos visto también que las listas de espera, tal y como denunciábamos durante tanto tiempo, estaban manipuladas, lo cual nos parece repugnante. Y había otro inicio de legislatura posible, claro que sí, uno en el que se hubieran abierto los comedores escolares en verano, uno que hubiera empezado el curso escolar con los libros de texto gratuitos y recuperando las 35 horas para nuestros docentes, tal y como estaba firmado, que hubiera reabierto las urgencias médicas en Barruelo, que hubiera terminado por fin con los recortes sanitarios o que hubiera aprobado un plan de retorno del talento para que pudieran volver muchos de los que se tuvieron que marchar por sus políticas, que hubiera conformado un gobierno paritario que de verdad creyera en la igualdad. Este es el inicio de curso que hubieran querido los castellanos y los leoneses, el que por otra parte votaron mayoritariamente, así que nosotros vamos a seguir trabajando porque esa Castilla y León que ellos querían sea una realidad lo antes posible. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Fernández Mañueco. Señor presidente, señor Tudanca, supere sus frustraciones. Sinceramente, las cosas son como son y no como a usted le gustaría que fueran. Tengo que decir que aquí hay un gobierno formado por mujeres y hombres comprometidos, del que me siento profundamente orgulloso, empezando por el vicepresidente del gobierno. Un gobierno estable y centrado. Un gobierno moderado y liberal. Un gobierno que trabaja a pleno rendimiento desde el primer día. Y lo estamos haciendo desde el primer día por las personas de Castilla y León. Durante sus más que merecidas vacaciones, la Junta ha puesto en marcha el ambicioso programa de gobierno que pactamos entre el Partido Popular y entre ciudadanos. Fíjese, en solo cinco consejos, más de 200 acuerdos, 438 millones de euros de inversión. Este gobierno genera certidumbre y estabilidad. Hoy mismo, en Alemania, se ha presentado el nuevo modelo de Captur, diseñado y fabricado en Valladolid. Gracias a la apuesta de Renault, sí, pero gracias a la ayuda y el apoyo de la Junta de Castilla y León. Bueno, siéntase orgulloso de cosas como esta, señor Tudanca. Siéntase orgulloso de esta tierra, de su tierra. Merece la pena. Este gobierno ha apostado por la mejora de la calidad democrática y por el diálogo. Y cuando hablo de la mejora de la calidad democrática, sí vemos con muy buen ojo desde el gobierno esa reforma del Estatuto para suprimir los aforamientos. ¿Tiene usted que decir si está a favor o está en contra de suprimir los aforamientos? Dígalo con claridad, señor Tudanca. Y también estamos haciendo un importante ejercicio de transparencia todos los días para dar cada vez más información a la sociedad de Castilla y León. Y del diálogo. Diálogo social antes del verano. Un nuevo consejo del diálogo social y que es muy importante. Pero también diálogo institucional. Hoy abierto con el presidente de las Cortes y que va a seguir con el resto de instituciones de nuestra comunidad autónoma. Diálogo territorial con alcaldesas y alcaldes. Con presidentas y presidentes de diputación. Y diálogo político con todas las fuerzas aquí representadas en el arco parlamentario. Usted y yo, señor Tudanca, tenemos que hablar. Tenemos que dialogar. Y si usted quiere, también tendremos que acordar. Pero al menos tendremos que cumplir lo pactado la legislatura pasada. Como, por ejemplo, cuando hablamos de financiación autonómica. Tenemos que exigir del Gobierno de España los 440 millones de euros que nos corresponden por derecho propio. Usted tiene que decidir con quién está. Si con el sanchismo o con las personas de Castilla y León. Este Gobierno va a ser exigente en la defensa de los intereses de nuestra tierra. Pedro Sánchez tiene que convocar con urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Vuelvo a insistir, señor Tudanca. Usted tiene dos opciones. Estar con Pedro Sánchez, con su parálisis y en su beneficio personal y electoral. O estar con las personas de Castilla y León como lo estamos desde este Gobierno regional. Muchas gracias. Gracias.